Aquí haciéndose escuchar, lamentablemente son cuatro meses que hemos esperado la ineptitud de estos concejales que solamente perjudican a nuestros hijos, es una verdadera vergüenza lo que pasa en nuestro municipio esto es el control social educativo, son puro padres y madres de familia que están pidiendo lo que por derecho les corresponde el tema del bono estudiantil, es una aberración, es una vergüenza lo que está pasando en el consejo y lo que estamos pidiendo es que se apruebe de una buena vez el tema del bono estudiantil que beneficia a todos nuestros estudiantes a nivel del municipio, eso es lo que hemos pedido y por eso estamos en las calles, por la incapacidad de estos concejales para podernos plantear y dar soluciones concretas ¿Tendrían que haber sesión a él? Tendrían que estar, si tienen ellos algo, bueno, si tienen algo como representantes del pueblo potosí si son legítimos, deberían estar en el consejo municipal ahora y estamos viniendo para poder ver y para que de una buena vez puedan estos señores sesionar, aprobar y ejecutar el tema del bono estudiantil que en su momento ya se había planteado Edwin, ¿se van a quedar hasta que aprueben? Sí, ese es un mandato de las bases, las juntas escolares se han autoconvocado y por lo tanto nosotros vamos a permanecer todo el día en el hemiciclo si es necesario Eso es, no por la junta distrital, no por las juntas escolares, es por el bien de nuestros hijos, de nuestros estudiantes ayer la policía interrumpió la vigilia Una vergüenza, un despropuesto lo que hablan las autoridades también del municipio decir que se ha suportado y de todo lo que ha hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!